A mí me gusta bailar el ritmo Yo les digo a todos mis amigos, todos salgan y salgan bailando Yo les digo a María Teresa, ven conmigo vamos a bailar Yo les digo a María Teresa, ven conmigo vamos a bailar Este ritmo que está muy sabroso, verás que la vamos a gozar Este ritmo que está muy sabroso, verás que la vamos a gozar A mí me gusta bailar el ritmo, si el conjunto lo toca sabroso A mí me gusta bailar el ritmo, si el conjunto lo toca sabroso Yo les digo a todos mis amigos, todos salgan y salgan bailando Yo les digo a todos mis amigos, todos salgan y salgan bailando Yo les digo a María Teresa, ven conmigo vamos a bailar Yo les digo a María Teresa, ven conmigo vamos a bailar Este ritmo que está muy sabroso, verás que la vamos a gozar Este ritmo que está muy sabroso, verás que la vamos a gozar Y este es el tropicalísimo conjunto, luz azul, claro Y ahí tenemos al lujario, calcio con calciado, claro Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Y ahí sigue a Raulito, la más eléctrica, sí señor Gracias por ver el video.